Vamos a hacer la casa del principio Vamos a hacer una línea Primer punto Como he dicho, 3,3 Y le damos a intro Y luego vamos a ir poniendo Arroba 6,0 Que es moverte 6 para la derecha Y 0 para arriba y para abajo Y le damos a intro Luego, arroba 0,5 Que es 0 para la izquierda y la derecha Y 5 para arriba Luego, arroba Menos 6,0 Que era 0, menos 6 para la izquierda Y 0 para arriba y para abajo Y luego C para cerrarla Muy bien Le hemos dado a guardar Vamos a hacer que se pierda Luego le hemos dado a Aquí, equidistancia De fase Y primero hay que meter Que queremos mover medio metro Punto 5 Decirle Esta línea Me la mueves para acá Ya está Esta línea Le doy aquí Para confirmarlo Y esta línea Para acá Y esta Para acá Y luego Vamos a hacer un empalme Que selecciona dos líneas Y donde se corta A partir del punto de corte Se borra Si le doy a intro Me repite la última Vale Para ir más rápido Le doy a intro otra vez Y otro empalme Y le doy a intro otra vez Y hago otro empalme Uy, que le doy a intro otra vez Está ahí fácil, ¿no? Sí Gracias, ustedes Gracias, ustedes Gracias, ustedes